Estimados estudiantes, hoy estamos para iniciar el módulo de didáctica de estudios de la universidad, por lo cual vamos a orar para pedir a Dios sabiduría, quien nos guíe con todo su amor y su presencia. Señor Dios Todopoderoso, pedimos que tu presencia nos acompañe en esta materia, nos dé sabiduría, inteligencia, conocimiento, para que juntos con mis hermanos y hermanas aprendamos lo que es didáctica de estudio. Señor, te lo pedimos, seas tú guiándonos, seas tú bendiciéndonos, seas tú verdaderamente tomando el control de nuestras vidas y de cada uno de mis hermanos y hermanas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Estimados estudiantes, sean bienvenidos a este módulo. Soy el licenciado Carlos Dapara, licenciado en Ciencias de la Educación. Para mí es un honor compartir con cada uno de ustedes esta materia, donde juntos aprenderemos lo que es la didáctica y cómo podemos aprender nosotros mejor utilizando las herramientas que tenemos en lo que es la pedagogía. Les invitamos a que juntos hagamos este proceso de aprendizaje para nuestras vidas. El módulo de didáctica de estudio de la universidad tiene una carga horaria académica de 80 horas. La duración del curso es cuatro semanas de 28 días. El área de formación a la cual pertenece didáctica de estudio es administración. El semestre es el primero, primero. La modalidad es semipresencial, en el cual todos nosotros administraremos el tiempo correcto para poder aprender lo que tenemos en este módulo. Estimados estudiantes, nuestro módulo tiene cuatro unidades. Y la unidad número uno es la didáctica, cómo debemos nosotros aprender y cabalmente enseñar. Y la unidad número dos es la metodología de la enseñanza y el aprendizaje. Y la número tres es la unidad del modelo de Dick y Carey en educación de la UDABOL. Y el número cuatro de la unidad es la gramática y la ortografía. Por lo cual hoy la unidad número uno está dirigida a en aprender qué es la didáctica y las técnicas de estudio. La didáctica etimológicamente deriva del griego didáscalo, que significa enseñar, y tecne, que es arte. Esto es el arte de enseñar e instruir. Por tanto, podemos decir que la didáctica es la ciencia y el arte de enseñar. Es ciencia en cuanto investiga y experimenta nuevas técnicas de enseñanza, teniendo como base principalmente la biología, la psicología, la sociología y la filosofía. Es arte cuando establece normas de acción o sugiere formas de comportamientos didácticos, basándose en los datos científicos y empíricos de la educación. Esto sucede porque la didáctica no puede separarse de la teoría y la práctica. Por tanto, es una enseñanza donde todas las personas deben verdaderamente aprender cómo se aprende a aprender más eficiente y más rápido. La unidad número 2, que es metodología de la enseñanza y aprendizaje, está dirigida justamente a lo que es aprender la metodología de la enseñanza y aprendizaje, para que la persona pueda aprender con eficiencia cómo debe estudiar y aprender con eficaz. La metodología, este término se deriva de dos vocablos griegos, métodos, que significa procedimiento, y logos tratado. La metodología es una disciplina que estudia, analiza, promueve y depura el método, el mismo que va multiplicándose y particularizándose de conformidad con la rama de la disciplina científica existente. La metodología de enseñanza y aprendizaje es un conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinada para dirigir el aprendizaje del estudiante hacia determinados objetivos específicos. El método es el que da sentido de una unidad a todos los pasos de la enseñanza. El método siempre ha existido desde que hay una educación consciente e intencional. En la educación originaria, los métodos eran simplemente la imitación de hecho o de lo que se miraba. Dependían del azar o la mera repetición. El primero que empezó el método de un modo reflexivo y consciente fue Sócrates. Y después vinieron los filósofos y los pedagogos. La unidad número 3 es el modelo Dike Carey en educación de la Universidad de Aquino, Bolivia, el cual tiene 10 fases de formación. La número 1 es identificar las metas formativas. Y la número 2 es analizar las competencias del módulo. Y la número 3 es identificar las competencias previas. Y la número 4 es desarrollar nuevas competencias del tema. La número 5 se desarrolla de instrumentos evaluativos continuos y permanentes. Y la número 6 es desarrollar estrategias formativas. La número 7 desarrolla y selecciona material didáctico. La número 8 es la evaluación formativa por competencia. Y la número 9 es la evaluación sumativa por competencia. Y la número 10 es la autoevaluación continua y permanente. Por tanto, todo esto estaremos desarrollando en los módulos, en las clases virtuales, cuando todos nosotros estemos en las aulas virtuales comunicándonos, intercambiando ideas y sobre todo aprendiendo de lo que es la adaptación del modelo Diky Karey de la Universidad de Aquino, Bolivia. Y llegando ya a la unidad número 4, que es la gramática y la ortografía. La gramática es el arte que enseña a hablar y a escribir correctamente. Es el conjunto de las reglas del lenguaje escrito o hablado. Como disciplina normativa, la gramática determina, según el uso de los buenos autores y escritores, cómo se debe hablar y escribir para hacerlo correctamente. Al contrario, la lingüística disciplina positiva observa cómo se habla o se escribe sin llevar un juicio de valor sobre los hechos observados. Además, la gramática considera sólo la lengua escrita, mientras que la lingüística implica igualmente la fonología que estudia los sonidos de la lengua hablada. Por tanto, todos nosotros estaremos aprendiendo lo que es hablar y escribir correctamente. Mis estimados estudiantes, para que nosotros podamos verdaderamente aprovechar las clases y también este módulo, el horario de las clases virtuales y video de conferencia son lunes, videos, conferencia de horas 22 a 23 de la noche. Los martes serán los chat de 22 a 23. También estaremos junto con ustedes intercambiando todas sus sugerencias, sus opiniones y respondiendo las preguntas que ustedes tengan. Los miércoles serán conferencias de 22 a 23, donde también estaremos compartiendo con cada uno de ustedes todo lo que es la enseñanza a través de los video conferencias. Los jueves son video conferencias y repaso. Entonces estaremos los días jueves justamente aprendiendo, repasando, retroalimentándonos de todo lo que se está cabalmente avanzando día a día. Los viernes tendremos examen final en línea. Así que es un momento muy importante para cada uno de nosotros poder tomar estos horarios en cuenta, para que así también ustedes puedan sacarse tiempo de su trabajo o pedirse permiso para este horario, donde todos nosotros podamos intercambiar y juntos hacer el proceso de enseñanza y aprendizaje significativo. Y mis estimados estudiantes, para concluir esta introducción de todo lo que elevaremos en lo que es nuestra materia de didáctica de estudios de la universidad, permítanme terminar con estas palabras de la Biblia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te extenderá sobre todas las naciones de la tierra. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente, sino si no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que lo guardes y lo cumplas. Mis estimados estudiantes, así que de aquí en adelante estaremos al horario que estamos poniendo en lo que es la línea. Todos ustedes ya tienen el material en la plataforma, así que desde mañana estaremos ya miércoles intercambiándonos el uno hacia el otro, la comunicación y también aprendiendo lo que es didáctica de estudio de la universidad. Sean bienvenidos y juntos aprovecharemos este tiempo. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y muchas gracias.